La ventana de buen tiempo que se ha abierto en el Xisha Pagma ha movilizado al cuarteto de montañeros arandinos tras varios días recuperándose del desgaste que supuso el montaje del campo 2 la expedición arandina compuesta por Sergio Abad, Jesús María García, Ismael Mediavilla y Fernando Sanza descansaba en el campo base a la espera de que mejorase la climatología. Esta ventana de buen tiempo llegó el sábado y el cuarteto de montañeros arandinos comenzó su camino hacia la cumbre del Xisha Pagma cuya culminación está prevista para el martes o miércoles. La expedición ribereña ha sido cauta en este aspecto y va a intentar hacer cumbre desde el campo 3 gracias a la buena climatología existente.